Se vive la pasión del tri en México, Ruperto, vamos a ver un trabajo especial que hizo nuestra corresponsal en Ciudad de México, Paula Mona Foucault Felipe, sobre la victoria de México sobre Croacia. Uno a uno, en grupos y también en familia, los mexicanos llegan al Zócalo. Colman la plaza principal del país para ver el juego de su selección en contra de Croacia, que se disputa a miles de kilómetros. Aquí venimos a echarle buena vibra para que gane México, apoyándolo, nosotros venimos en familia. Es difícil, pero te la voy a llevar México, México 2-1, 2-1. No importa que sea día laboral ni tampoco que llueva, los aficionados se mantienen firmes, no pierden detalle de un duelo crucial que define el futuro del equipo en la Copa del Mundo. Correcto, empiezan los doles, ficharito. 71 minutos duró la agonía. Entonces, Rafael Márquez anotó gol y empezó la fiesta. Luego vino otro y otro. En 10 minutos, México se puso arriba por 3-0. La alegría reinó en el Zócalo y aunque Croacia descontó, el partido terminó en 3-1. La fiesta se trasladó a las calles. ¡Espectacular! No me lo esperaba, pero se la rifaron bien chido. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Va a ser el campeón! ¡Los holandeses van a comer chile mexicano! Con este resultado, la verde llegó a dos victorias y un empate. Clasificó a octavos de final, donde se enfrentará a Holanda. Y así la selección mexicana suma seis mundiales consecutivos avanzando más allá de la primera ronda. Ahora el sueño de la afición es superar el famoso quinto partido. La huella buena con el Ipercel es su decisión. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México!